¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 17, no me gustan las matemáticas 18, soy muy divertido Pero a veces muy enojón 19, me gusta ver muchos videos en YouTube Y la 20, soy bipolar A veces me considero como que Puedo estar de buenas o puedo estar de malas Yo creo que depende Así te pasa ya Piensele, quincele, quincele ¿Eh? Piensele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!